¿Cómo los trata la casa? Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Emocionados por estar con ustedes. ¿Están bien comidos y bien dormidos? Todo bien, todo bien. Con esta visita mejor. De volteo veo que está parado ahí el Chacón. Paco Chacón no me lo podía creer. Es alguien que no hace tanto tiempo veía pitar en primera división. Pues me gustaba el fútbol, siempre lo jugué. Llegué a jugar en tercera división. Pero pues era muy malito, ¿no? Y luego después, ya sabes, como a todos, ¿no? Me lastimé de la rodilla. Y ya no pude seguir en el fútbol. Pues yo estudiaba la carrera de ingeniería civil. Y un compañero mío era árbitro. 10 de la mañana toca. Me dice, oye, Paco, échame la mano. Fíjate que se me juntaron dos partidos a la misma hora. Yo, ¿cómo crees, Marco? Se llama Marco. Ya llego, salgo a arbitrar. Se acaba el partido. Eran unos muchachos de prepa, jóvenes así como ustedes. No tuve ningún problema. Se acaba el partido. Y cuando se acaba el partido, me da 90 pesos. Esta parte me llevó a mí a seguir arbitrando. Yo les digo la verdad. Yo si volvieran a ser, yo no quisiera ser futbolista. Yo si volviera a reencarnar, me gustaría otra vez volver a ser. Es una profesión increíble, de verdad. Antes de iniciar el juego, le hacía así. Y arrancaba el partido. Esa era una cábala que yo tenía. Muy gentil, que hable con todos y que se haya tomado el tiempo de venir acá. ¿Qué cábala tienen? A mí, yo salgo a la cancha así, yo traigo este arete por esto. Esta pulsera me la regaló mi mamá. Es una pulsera de San Benito. Siempre que viajo lejos, me regala una nueva. Esta vez no fue la excepción. Y pues siempre la llevo muy cerca de mí. Siempre antes de cada partido, cada entrenamiento. Le doy un beso para sentirla ahí, ahí muy cerca. Pues yo como tal, la cábala es siempre un rosario que está completamente bendecido. Y con unas palabras cerca que se me quedaron de parte de mi abuelita. Mi cábala siempre es, o sea, yo siempre llevo una biblia a mis partidos. Ah, pues este frijolito me lo dio un alumno. ¿Ah, lo traes? Sí, aquí lo traigo siempre. A ver. Me lo dio un alumno que tengo porque soy entrenadora de fútbol. El día de hoy estamos súper agradecidas con Paco Chacón por acompañarnos y tomarse un poco de su tiempo para venir a compartir aquí con nosotros.